Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas y gracias por asistir a la presentación de este libro, Era la noche. Nos acompañan, además del autor del libro, Pedro Sevilla y Pepa Caro, que son buenos amigos. Y bueno, yo no me voy a extender mucho porque además, la verdad, me hubiera encantado leerme el libro, pero no me lo he leído, entonces no me voy a poner. Entonces, simplemente, bueno, quiero, por lo que me ha contado Pedro, que estaba hablando con él esta mañana, pues es una novela que está muy bien documentada, cosa que siempre es de agradecer porque a la vez que leemos en un tiempo ocioso, pues aprendemos. No es tan tedioso como un libro que es puramente teórico ni tampoco es pura ficción. Aparte, bueno, pues creo que este país tiene una cuenta pendiente con todo lo ocurrido, tanto durante el golpe de Estado como la posterior guerra civil y la represión. Y siempre está bien aportar luz y esclarecer lo ocurrido durante esa época. Es cierto que, bueno, en los libros de historia hay muchas cosas que no vienen y agradezco que se estudien sobre ello, que se investigue, que además, pues, que se escriban libros, que nos ayuden a divulgar lo ocurrido y a aprender de nuestra historia para no repetirla. Así que, bueno, yo sin más le doy la palabra al amigo Pedro, que nos va a hacer una introducción. Bueno, querida delegada de Cultura y queridos amigos, muy buenas tardes en esta tarde maratoniana de Cultura, donde hemos podido disfrutar de dos exposiciones y que vamos a cerrar ahora con esta presentación del libro, que, bueno, a mí me llena de alegría porque es una, ahora lo explico aquí en el texto que voy a leer, pero era algo que debió haberse celebrado en el año 2020, pero que por los motivos que todos sabemos no pudo ser. Pero, bueno, nosotros sabemos esperar y aquí estamos ya en la primavera del 2022, dispuestos a continuar con lo nuestro, que es la cultura y los libros, la literatura, la poesía y, sobre todo, sobre todo, la amistad, que es lo que nos trae a esta mesa y lo que nos convoca ante ustedes. En el noviembre del 2020, como decía, el COVID nos privó del noviembre literario que cada año organiza la Delegación de Cultura de nuestro ayuntamiento. En él, en aquel noviembre, estaba prevista la presentación de esta novela histórica de Ramón Pérez Montero, Eras la noche, y lo estaba, como dije antes también, en este mismo escenario y con los mismos intervinientes. Quiero decir que con 14 o 15 meses de retraso, pero con renovado cariño, recibimos hoy en arco a este poeta y narrador de Medina Sidonia y recibimos su gran relato histórico sobre uno de los periodos más tristes y desalentadores de nuestra historia. Y para Pedro Sevilla, que sabrá percibir los ecos poéticos y el pálpito humano de esta historia. Así me dedicó su libro, en junio de 2020, nuestro poeta y novelista Ramón Pérez Montero. Y reitero lo de poeta y novelista, porque esta es la novela de un poeta. ¿Y dónde está la diferencia? Dirá alguien. ¿O dónde se nota eso? Dirán otros. Pues se nota en que el poeta no se limita a contar, sino que levanta su tenderete narrativo sobre la parte más excelsa de nuestro idioma, sobre la zona del idioma donde las palabras, los conceptos, sin dejar de significar, expresar y contar, se transforman en belleza, en ese exceso de vida, de elegancia, de despilfarro que llamamos belleza. La novela de un poeta siempre dirá más de lo que dice, siempre contará más de lo que cuenta, porque cuenta al más alto grado al que puede llegar esa serie de ruidos con sentido al que llamamos idioma, el español en nuestro caso. Ramón Pérez Montero nos entrega una novela plagada de documentos judiciales, policiales e incluso de informes de autosia. ¿Podrá haber algo más dificultoso desde el punto de vista literario? Pues todo eso lo salva con lo que digo, con un entresijo de prosa donde la poesía rebrilla como rebrillan los cristalitos del sol en el río lento de un atardecer. Se habla aquí de los maquis, esos románticos, desesperados, engañados guerrilleros que quisieron ganar una guerra después de haber perdido una guerra. Se habla aquí de la historia de España, porque la historia hay que contarla como narración, como relato, para poder ser entendida convenientemente. Pero por debajo del relato histórico, como una guahonda y verdadera, transcurre la historia de verdad, la historia de andar por casa, la intrahistoria, si queremos recordar a un amuno y a otros grandes. La intrahistoria es lo que queda de la historia cuando se vive esa historia de uno en uno, de Texas abajo. La historia es un discurso histriónico, grandilocuente, y la intrahistoria es la oración de una madre con su hijo en el frente, la desesperación de un padre, la valentía temblorosa de un guerrillero engañado, estafado y alucinado. Para entendernos con un ejemplo cercano, la historia es lo que está haciendo ahora Putin con sus megalomanías y sus bombas, y la intrahistoria es el miedo y el llanto de los niños de Ucrania. Y yo no creo que nadie tenga duda sobre cuál de los dos es el más digno. Y a esa intrahistoria, sin perder de vista la superficie de sangre y sieno que es la historia, es a la que ha atendido Ramón con su prosa poética. Una prosa poética, que por aquí lo sabemos bien, no consiste en llenar la prosa de adjetivos y bisuterías, sino acariciarla con esa verdad llena de desconsuelo a la que llamamos belleza. Ramón Pérez Montero es poeta, novelista, es de Medinacidonia, nació en el 58, es licenciado en filología hispánica y ha publicado muchos y muy buenos libros. Pero como siempre digo, eso está en internet y en la solapa de este libro. Lo importante aquí, lo que presentamos hoy, no es un currículum más o menos lustroso, sino una gran novela, llena de historia y de intrahistoria, de dolor y de gloria, y sobre todo, llena de poesía, esa cosa tan inútil como imprescindible. Y nada más, les dejo con mi amiga, nuestra amiga Pepa Caro, para que ella siga hablando de esta hermosísima novela. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, delegada, querida delegada, queridos amigos, todos. Yo estoy encantada de estar aquí porque he disfrutado mucho de esta novela, porque compartimos amistad, Ramón y yo hace mucho tiempo, porque yo también voy allí a su pueblo, que me encanta presentar mis libros, y para mí era un honor que él contara con Pedro y conmigo para hacer esta presentación. En fin, como ha dicho Pedro, Ramón Pérez Montero es licenciado en Filología Hispánica, es profesor de Lengua y Literatura, es de, como he dicho antes, del precioso, cercano pueblo de Medina Sidonia, novelista y poeta, investigador de la historia de su pueblo, fue articulista del diario de Cádiz y posteriormente de la voz de Cádiz, y nos presenta hoy una obra sorprendente, sorprendente en lo que tiene de documento histórico, pero también de novela rotunda, meditada, documentada y con hilos poéticos que dulcifican la tragedia y nos llevan a lugares cercanos y bien conocidos de su autor. Era la noche, que así se llama la novela, narra la historia del maquis, en la serranía de Ronda, ¿se oye, Bill? Bien. Y de la provincia de Cádiz. Y lo hace con un ritmo narrativo intenso, con capítulos independientes encabezados por una fecha que va saltando entre 1933 a 1965. El libro parece un mosaico de aconteceres que avanzan y retroceden sin que el hilo argumental pierda su consistencia. Nos relata un mundo desconocido para muchos en una geografía que es descrita con realismo y donde Medina tiene un papel fundamental y deslisivo en la trama de la novela. Esta novela está inspirada en la memoria de la guerrilla antifranquista con hechos y personajes reales de nuestra historia reciente. Para quienes tengan solo una leve noción de lo que fue el maquis, quiero hacer una aclaración histórica. Se denominó maquis a un conjunto de perseguidos políticos, huidos, antifranquistas, de distintas tendencias, que tras la larga contienda huyen al monte cuando Franco incumple su promesa de amnistía para los que no tuvieran las manos manchadas de sangre. No quedaba otra que el exilio, convertirse en topo del régimen o huir como alimañas al monte. Y no eran todos soldados o milicianos republicanos. También se trataba de personas que sufrían la aniversión de los vencedores. Algo que fue una constante en los pueblos, en este complejo fenómeno que hasta los años 80 y 90 no fue debidamente investigado por cronistas locales. Tengo que acordarme, como no, aquí de Manuel Pérez Regordán, que también aportó su grano de arena en la recuperación de esta memoria tan incómoda para muchos. En un principio, el pueblo ya no sintió afinidad o simpatía por estos huidos. Por tanto, contaban con apoyos familiares y enlaces. Cuando la Rusia de Stalin dejó claro que había que desmantelar la guerrilla comunista en España y suspende la ayuda táctica a las guerrillas, muchos se negaron a abandonar el monte y son las guerrillas anarquistas las que concentran mayor número de hombres e infraestructuras. En estas zonas boscosas por donde sobrevivían los llamados maquis, se intensificó la represión. Era una de las máximas preocupaciones de los servicios secretos del franquismo con el uso de la tortura en los interrogatorios, también juzgando sumariamente para luego fusilarlos o encarcelarlos. Muchos murieron luchando en el monte, algunos escaparon a Francia o Marruecos y ya en el declive del maquis se había producido un desgaste tremendo entre las poblaciones vecinas a las zonas guerrilleras porque para alimentarse la guerrilla extorsionaba, robaba los alimentos de los cortijos y las chozas cercanas, asesinaban y secuestraban para obtener dinero y procurarse alimentos y armas. Cada vez estaban más solos. Muchos murieron a manos de la Guardia Civil en la aplicación de la ley de fuga. Como podéis ver, también el maquis cometió numerosos actos de terrorismo y extorsión contra la población civil que ante los espolios sufridos amenazaban con denunciarlos a la Guardia Civil. Es uno de los fenómenos, ya digo, más complejos y trágicos de la posguerra española y no era fácil narrar estos episodios que Medina Sidonia eran una leyenda susurrada y que el autor de esta novela recuerda desde niño, con la suerte que ya de adulto decidió acometer una paciente labor de investigación con documentos y con entrevistas de quienes habían conocido algunos de los casos que se recuerdan en la novela. Pero una novela con un tema tan descarnado, narrado con toda su crudeza, con una línea argumental uniforme, sin saltos en el tiempo y sin poesía, no hubiera resultado tan conmovedora. Ramón nos cuenta la historia del infeliz Largo Mayo describiendo paisajes, diciéndonos mientras el personaje huye de la Guardia Civil que se deshilachaba el algodón sucio de las nubes, que los brazos nudosos de los quejigos y las uñas largas de las carrascas le prenden la ropa o que la lengua helada del viento estaba empeñada en la merle de la cara. El libro no pretende hacer un alegato ni a favor ni en contra de sus personajes, solo pretende reflejar los sentimientos heroicos o trágicos de quienes vivieron esas circunstancias, víctimas de la pobreza, el miedo y el silencio represor que convoca el susurro a la población frente a los vencidos. Su manera de contar los hechos es estremecedora. Cuando la Guardia Civil da el alto, los hermanos Largo Mayo huyen y el autor lo cuenta así. No lleva tiempo de atender las demandas del dolor. Las espinas hieren, pero también amparan. Se hunde hasta las rodillas en las aguas mansas de las últimas lluvias del invierno. El légamo del fondo del arroyo se prende en sus borceguíes con el peso de una culpa. Atravesar otra vez el infierno para no acabar en el infierno. El segundo de los Largo Mayo tiene esa lección aprendida, la vida emperrada en someterlo una y otra vez a esa dura prueba. En los retratos de las mujeres del pueblo no puede ser más expresivo. Las mujeres se sujetan su mandíbula huesuda con los nudos negros de los pañuelos con los que ocultan sus cabezas. Las lenguas quedan sueltas. O bien, las mujeres que acuden a comprar el carbón vienen vestidas de negro. Sus trajes son negros, sus tocas son negras, sus medias son negras, negros sus zapatos de tela, negras sus palabras. Sobre la mujer del Largo Mayo, víctima silenciosa de la tragedia de su esposo, dice el autor, hace frío, el frío cortante de los nortes de enero. La mujer del Largo Mayo está volcada sobre el brasero de Cisco, apenas apoyada en el borde de una silla baja de anea a la que fueron amputadas las patas para arrimarse mejor al calor. Con un soplador de pleita trata de avivar las débiles brasas que agonizan. Ni siquiera se levanta para abrazar al recién llegado, como si temiera que ese cuerpo se le fuera a escurrir entre las manos. Cuando el viento de Levante cerraba la puerta de la calle, ella decía para sí, el viento son las manos del hombre de la lluvia de madrugada. Cuesta elegir ejemplos de tan magníficas como bellas descripciones y no quiero tampoco extenderme demasiado porque los libros más que para explicar son para leerlos. Y este libro no deja indiferente a ningún lector. Luis Landero en una crítica que publicó recién aparecido el libro aludía a la fuerza expresiva de esta novela, a la hondura poética y a su potencia verbal. Nos decía cómo la tensión de la novela arrastra al lector hacia el final donde se consuma la traición y esa ambigüedad moral en el buen sentido de la palabra que utiliza Sopthor nos hace ver que todos los personajes tienen sus razones desde Largo Mayo o Bernabé al Capitán. Son personajes libres sin que la ideología fácil los manipule, los empobrezca, los convierta en ideas compatas. Esa es otra de las razones que vocea al principio y que me fascinó de esta novela. Lenguaje preciso, poético, tensión y modo de tratar tan espinosos temas con la humanidad que requiere. Felicidades, Ramón, por esta magnífica novela que desde que empecé a leerla me atrapó y ojalá que siga ocupando como está ocupando ahora mismo el lugar que merece en el corazón de los lectores. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, igual que ha dicho Pepe, también estoy aquí encantado de estar en Arcos presentando esta novela. Mis agradecimientos son múltiples. En principio, pues, a la delegada de Cultura en representación del ayuntamiento de esta ciudad que me acoge, ¿no?, como su máxima institución municipal. A mis amigos de Libros de la Herida que han venido desde Sevilla expresamente a traer los libros y siempre me acompaña a todas partes. A Pedro y a Pepa, pues, que decide, ellos son grandes amigos míos. Ya nos hemos encontrado muchas veces en actos de este tipo. Yo les he presentado como Pepa ha dicho alguna novela suya en Medina. En fin, estamos entre amigos, ¿no?, más que en un acto académico. Creo que han sido muy certeras los análisis que han hecho de la novela. Han sido breves, lo cual el público siempre agradece y certeros porque han destacado las dos cualidades fundamentales que tiene la novela. Por un lado, la parte histórica, la parte de investigación histórica y, por otro lado, la parte poética, la parte de literatura. Porque yo no concibo la novela como un simple género de entretenimiento que es lo que es. Es decir, la novela sirve para que la gente pase un rato entretenida, ¿verdad? Pero, si se queda en el mero entretenimiento, creo que no alcanza la proyección de vida porque necesita el aliento poético para llegar más lejos porque la palabra poética tiene algo mágico, tiene algo especial que no es meramente el entretenimiento. Pepa ha nombrado a Manuel Pérez Regordán y yo creo que si Manuel Pérez Regordán son vuestro paisano, curioso, entusiasta, ratón de archivos, esta novela no existiría. Es decir, esta novela le debe gran parte de su existencia a Manuel Pérez Regordán y yo pues estoy en su pueblo y lo quiero decir en voz alta. Yo había escuchado esta historia desde pequeño, Pepa también ha hecho referencia a eso, desde pequeño había escuchado en mi pueblo bajo la capa de miedo que todavía la gente manifestaba cuando se trataba estos temas porque la gente había sufrido una represión muy dura y sabemos que las dictaduras y los poderes tiránicos lo primero que hacen es inocular el miedo a la población para que la gente se calle y sea dócil y se someta sin problema y eso perdura, ese miedo perdura. cuando yo soy un niño pues ya ha pasado tiempo de esto pero la gente no hablaba la gente no quería hablar y yo escuchaba hablar en mi pueblo de Largo Mayo y Bernabé pero sin saber exactamente quién era y cuando preguntaba pues no me decían nada igual porque tampoco conocían bien la historia o porque preferían no tocarla porque era un tema muy espinoso todavía si había un dicho popular en mi pueblo ya no lo escucho pero cuando yo era niño no escuchaba de eres más malo que Largo Mayo decía la gente en el pueblo y yo siempre me preguntaba bueno ¿qué hizo Largo Mayo? para hacer un prototipo de la maldad luego ya me enteré de lo que había hecho porque la gente manifestaba rechazo por Largo Mayo y por y por el comandante Abril por Bernabé López Calle no es que tuviese una admiración especial pero sí que era más condescendiente yo palpaba ese 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 sentimiento de la gente respecto a estos dos personajes ¿no? estos dos personajes que empezaron a formarse en mi imaginación como dos personajes míticos ¿no? el comienzo de todas las mitologías creo que que funciona así pero en los en los años ochenta y pico creo que al final de los años ochenta creo recordar Manuel Pérez Recordán comienza a publicar una serie de de artículos en el diario de Cádiz con recogiendo testimonios orales fundamentalmente de episodios del maquis en la provincia de Cádiz yo seguí yo seguí esa serie porque mi padre tenía una tasca y compraba mujer diario de Cádiz para el público y y ahí me encontré un día con la historia de Largo Mayo y Bernabé es decir eso me impactó mucho ¿no? porque de verdad pues eran reales hicieron cosas existieron estuvieron en el pueblo ¿no? y pasó esto aquí y y eso me conmovió profundamente por eso digo que gracias a Recordán a Pérez Recordán este este libro que la semilla estaba ya plantada pero eso le dio un gran impulso después publicó esos esos artículos recopiló en un libro que existe que se llama el maquis en la provincia de Cádiz precisamente que creo que hasta el momento la obra más completa que existe sobre el maquis en la provincia de Cádiz porque luego se han hecho estudios en más profundidad pero sin la consistencia de un libro importante como ese ¿verdad? y ya digo fundamentalmente basado en testimonios orales con lo que eso significa la transmisión oral ya sabemos que es bastante traicionera y bastante poco sometida a rigor pero transmite transmite fuerza luego tuve la suerte de encontrarme por aquellas fechas también al comandante Jesús Núñez que entonces era comandante de la Guardia Civil y es doctor en historia y estaba estudiando el tema del maquis me puse en contacto con él y con toda generosidad me aportó toda la información que él había recopilado hasta el momento de toda su labor investigadora me enseñó la pistola de Bernabé una foto me enseñó los archivos me dio mucho material y eso ya fue consolidando bastante el proyecto tuve también la suerte de ir a Montejaque porque me enteré que un una persona un exiliado que había vivido en París hasta el final de su vida pues volvió a Montejaque Montejaque es el pueblo de Málaga donde nace Bernabé López Cáceres y este hombre había tenido una juventud conjunta con Bernabé volvió tenía ya cerca de 90 años pero conservaba la memoria muy bien me contó muchas cosas y me puse en contacto humano con el personaje Bernabé es decir me lo aproximó bastante en el sentimiento y por último también quiero agradecer a Salustiano Gutiérrez de Salustiano Gutiérrez lamentablemente fallecido hace un par de años creo que hace dos años ahora que era profesor de historia del Instituto de Bernaluz Casas Viejas a través de él también recibí mucha mucha información de los archivos de la Guardia Civil sobre el consejo de guerra que se le hace a Largo Mayo sobre la redada donde los hermanos el fragmento que ha leído Pepa la redada donde los hermanos Largo Mayo caen caen José y Francisco se salva en aquel momento ahí comienza la historia prácticamente en fin esto ha sido una labor larga larga muy dilatada en el tiempo donde he ido abandonando y retomando el proyecto según me llegaba información luego cuando yo ya tenía la historia metida en la cabeza hice un primer proyecto narrativo extenso casi de la mitad de páginas que este libro luego lo dejé reposar en un cajón porque yo siempre las cosas que hago las dejo reposar porque cuando las acabo las considero muy buenas y me gustan pero cuando las dejo en un cajón cuando vuelvo a la temporada cinco meses después pues ya no me parece tan buena y me hago una labor crítica a mí mismo bueno la labor crítica que le hice a ese primer manuscrito fue cortarle la mitad con dolor de mi corazón no lógicamente porque le están metiendo la tijera algo que es tuyo pero hay que hacerlo creo que es necesario hacerlo siempre y finalmente cuando ya la tenía terminada pues la volví a guardar en un cajón sin saber muy bien lo que hace con ella y gracias a mi amigo Antonio Cabrera un poeta de Medina un gran poeta de Medina también recientemente fallecido hace poco pues fue el que le dio el impulso definitivo para que yo me animara a placearla ¿verdad? a sacar la luz con la suerte que me encontré con los del libro de la herida que les gustó mucho la novela desde el principio y se están buscando con ellas cosas que le agradezco yo aparte de que quería que Pedro y Pepa me presentaran el libro en Arco quería presentarlo en Arco porque mi intención es presentarlo en todos los Los pueblos, digamos, que están dentro de la geografía del paisaje geográfico de la novela. Y Arcos era un punto fundamental en el fenómeno maquis. Os voy a leer un capítulo donde aparece precisamente, de alguna forma, el papel que juega Arcos en este paisaje. Este paisaje geográfico y humano. El teniente Giraldo, que era el encargado de las operaciones militares anti-maquis, traza un triángulo sobre el mapa con la punta de un lápiz. Alcalá de los Gazules, Arcos, Medina y Doria. Estos tres pueblos marcan los vértices. Las ratas que persiguen están dentro de ese triángulo. Le cuestan a él los galones si alguna de esas alemañas escapa viva de ese cerco. Cada vez le vamos estrechando más el lazo, pero estos hijos de mala madre son tan escurridizos como las víboras que son. Giraldo tiene perfil y hoja de servicios de guerrero valiente. En su pecho late el corazón del perseguidor implacable. Cuando se coloca la gorra de plato sobre su cabeza, siente que unge su frente la corona del héroe. No veo tanta necesidad de ir a cazarlos dentro de sus madrigueras. En su terreno juegan con ventaja. Si actuamos con cautela y administramos bien nuestra debida paciencia, irán cayendo uno a uno conforme se vean en la obligación de salir a llenarse la barriga. Porque comer tienen que comer esas sanguijuelas. Acota el teniente Medina, que es el que acompaña a Giraldo en esta labor persecutoria. El teniente Medina busca acomodo en la pasividad burocrática. Su veteranía encuentra siempre refugio en los papeles. Prefieres vivir órdenes y leyes antes que emplear las armas de fuego. No por estrechez de corazón, sino porque en su opinión resulta más práctico combatir a esos forajidos en el terreno propicio de los despachos. En el monte cobran ventaja. La intención del generalísimo es que las democracias de Europa se olviden de la guerra que tuvimos que librar para estirpar de nuestra nación a todos los enemigos de la civilización cristiana. Replica el teniente Giraldo. Esos canallas lo saben y no paran de hacer ruido precisamente para que esas naciones, una vez derrotadas las potencias del eje, sigan pendientes de nosotros. Si algo no nos sobra, es tiempo Medina. Sobre los hombros del teniente coronel Roger Oliete, que digamos que es el jefe supremo de la represión del bandolerismo, como decía la autoridad de franquista. Sobre los hombros del teniente coronel Roger Oliete, pesa la responsabilidad de acallar de una maldita vea a los bandoleros que a nosotros nos ha tocado en suerte perseguir y exterminar. Patriota cabal donde los haya nuestro teniente, nuestro coronel Oliete. Bueno, sigue el capítulo, pero no voy a leer más para alcanzaros. En fin, como ha dicho Pepa, se trató de una labor de represión y de exterminio. Un exterminio indiscriminado. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas cambian al enemigo nazi por el enemigo soviético, se olvida de los comunistas, anarquistas, maquis que hay en España combatiendo contra Franco. Los deja a su suerte, Franco aprovecha la ocasión y ordena matar y masacrar a todos sin ningún tipo de contemplaciones y lo consigue. Es decir, en el año 50 está el problema del maquis resuelto. Los que no han huido, están muertos. Fue aplastante la actuación de Franco. Pero, yo no he querido hacer una novela histórica. A pesar de que mi base es en hechos históricos, yo no he querido hacer una novela histórica. No he querido hacer una novela política ni una novela ideológica. Me parece que meter a la novela en esos versionales es hacerle mucho daño al género literario de la novela. Como digo, yo he pretendido construir sobre esa base histórica bien documentada, porque todos los personajes son reales, todos los hechos son reales, todos los documentos que pongo están extraídos de los expedientes que me han facilitado. Yo he querido levantar un edificio poético sobre esos hechos históricos. Porque creo que es la palabra la que salva, la que nos salva, en definitiva, a todos. Es la palabra poética la que llama a lo más profundo de nuestras conciencias, hace que comuniquemos, nos hace más humanos, nos hace más hermanos y nos debe hacer comprender las cosas que resultan incomprensibles muchas veces. Pedro ha hecho ahora alusión al conflicto de Ucrania, ¿verdad? Yo cuando escucho a la gente hablar, lo que extraño de ahí es ¿por qué? ¿incompresión? ¿qué está ocurriendo? Hay confusión, no se sabe realmente lo que ocurre. Y pienso que es porque nosotros, a todo este tipo de conflictos, tratamos de enjuiciarlos desde un punto de vista moral. Y eso es lo que precisamente nos confunde. Es decir, rápidamente buscamos o dividimos entre buenos y malos a los contendientes. Es decir, como cuando vemos una película, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Para que yo me sitúe. Y siempre da la coincidencia de que cuando dividimos a la gente en buenos y malos, nosotros siempre estamos del lado de los buenos. Es decir, los que emitimos los juicios morales siempre caemos del lado de los buenos, lo cual nos debería resultar en principio un poco sospechoso, ¿no? A lo mejor no somos de los buenos, pero sin embargo nosotros nos colocamos en el lugar de los buenos. Entonces, los juicios morales confunden mucho. Porque precisamente es lo que hacen los grandes poderes para llevar a cabo sus atrocidades como está haciendo Putin, ¿no? Es decir, Putin divide el mundo en buenos y malos, como ya en su día lo dividió Bush o lo divide Trump. Los buenos, los malos y nosotros en el lado de los buenos. Claro, cuando nosotros caemos en el lado de los erróneos, de las víctimas, de los expulsados, de los excluidos, pues ahí ya la cosa cambia bastante. Por tanto, para entender este tipo de conflictos, yo pienso que el juicio moral no es bueno, porque todo el mundo que lo juicia se pone del lado de los buenos. Incluso Putin, estoy convencido de que él piensa que está del lado de los buenos es lo que está haciendo. Igual que Hitler estaba convencido, se lee Mein Kampf, y estaba convencido que él estaba haciendo una obra muy buena por la humanidad. Estaba convencido, es un convencimiento moral. Entonces, es el problema, ¿no? Entonces, yo he preferido no emitir juicios morales sobre los personajes de la novela, ni sobre las actuaciones, porque te pillan los dedos, te pones de parte de alguien y a lo mejor no son ni los buenos esos o son los malos. Aquí habéis visto en este fragmento que he leído que el teniente Medina, el teniente Giraldo, hablan desde su punto de vista. A él, su labor es eliminar a las alimañas, y las considera alimañas, las considera malos, los considera equivocados, erróneos, criminales, bandoleros, y tiene que hacer su labor. Bueno, si nosotros esjuiciamos eso, desde un punto de vista moral, decimos, ah, los tenientes Medina y Giraldo, los malos, y no va a tener a los buenos. Pero claro, depende desde el punto de vista de la perspectiva con que los miren. Por tanto, los juicios morales son muy, muy, muy peligrosos. Muy peligrosos, y hay que tener cuidado con ellos, porque algunas veces no somos nosotros los buenos de la historia, aunque nos pongamos nosotros en el lugar de los buenos. Bien, no quiero cansaros más. Si tenéis alguna cosa que preguntar, algún aspecto de la novela que preguntar, pues estoy dispuesto a contestaros la pregunta. Estoy enormemente agradecido de que estéis aquí, de que hayáis venido, y que me hayáis aguantado estos 15 minutos de parloteo que os he dado. Muchas gracias. 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 Gracias.